De mañana Aunque un poco distorsionado en el principio Al final han tomado matices diferentes Y eso creo que ha creado el ambiente de entusiasmo Para asistir a unas elecciones el próximo febrero Pero mira, tú dijiste algo que a mí me choca un poco Tú dijiste, serán unas elecciones muy cortas Una campaña Bueno, una campaña Sí, sí, perdón Pero pienso que son más cortas O van a ser más cortas para la fuerza del pueblo Y ese equipo, esa coalición de partidos Y algunos incluso están pensando que eso es para darle Gabela a Mileris ¿Cómo así? Lo están diciendo en la calle ¿Cómo para darle Gabela? Darle Gabela en el sentido de que ella está peleando ahora mismo prácticamente sola Porque recién que acaba de salir el candidato del PNM Son los únicos que están conformados Pero a la vez no tienen Esa conformación no está concreta Porque hay disgustos Pero ya están los personajes Eso es lo que quiere decir Que ya la gente puede comenzar a discriminar Por este yo voy a matar y por aquel no O sea, lo que te quiero decir Es que el hecho de no salir el candidato de la fuerza del pueblo Le da una ventaja a Mileris Porque acuérdate que la incidencia de Mileris Y la incidencia del candidato de la fuerza del pueblo Es en la misma masa electoral Porque hace meses Eran ellos Porque hace meses que se separaron O sea que Si tú me dices No, hace 10 años Ya eso murió No, no, no De hecho hay gente en el PLD Que va a votar por Emanuel Trinidad Si es el candidato Y hay gente De la fuerza del pueblo Que se le va a hacer difícil Marcar otra boleta Que no sea La que tiene la estrella amarilla Te lo digo yo Es importante decir Francia A propósito de tu tema Que en esta parte Eso de De los cortos De la De la campaña Se lo debemos Si se quiere A la propia ley Poco o mucho Se lo debemos a la ley Y es importante Porque antes Duraban Uno o dos años Haciendo campaña Los candidatos Y abrumaban a la gente Jartaban a la gente Lo que Lo que ha procurado La ley Es regular Precisamente Los tiempos Y los periodos De campaña Como los electorales Precisamente Hay un ingrediente Que hoy vemos Los candidatos Que debieran de empezar A trabajar A partir de febrero Lo están haciendo Desde ya Hemos visto Y para lo cual La junta No ha hecho nada Las vallas De Gonzalo Están permanentes Y lo que Suponemos Es que deben Estar retiradas Y lo que debe Existir Son vallas De los candidatos Municipales Municipales Obviamente Que como la ley Es una ley Que no era la ley Pero es una ley Por lo menos Para tenerla Surgió Y ha hecho Que todo esto Se vaya Como yo digo Entaponando Al punto Que la propia junta Ha tenido que hacer Uso De resoluciones De Plazos Y alargar Esos plazos De hecho Lo que terminaba El viernes Todavía tenemos Oportunidad Hoy a las 6 de la tarde Lunes Vamos a escuchar Una llamada Buenos días Saludos Buenos días Profesor Si Buenos días Como estamos Bien Francia hermano Dígame Te voy a decir Nadie puede Ahora mismo Decir que está Tribunfalista Que Macorri En la Municipalidad Yo entiendo que no Si Tielilá Se mueve En la base De la gente Que lo conoce Consigue Óyeme Consigue Parte del pastel Que mi ley Está Así es Que está Que esté de ella Así es Porque eso es mentira Yo tengo muchos Pelerentes En la calle Y lo que me dice Que yo no puedo hablar Porque soy empleado Están callados Así es Oye entonces Por otro lado El desencanto que hay Con respecto a las Candidatorias de Siqueo También Eso también Va a fumar Bueno El chino Que por otro lado También tiene Una buena aceptación Dentro de los maestros Dentro de todo Eso es Otra Otra cosa ¿Quién? 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 Aquí nadie puede decir Que tiene Municipalidad Bajo cualquier circunstancia No es cierto Que se gana Aquí no se gana Con cualquier cosa Así es Aquí el que sepa Trabajar El que sepa Moverse abajo Por ejemplo En el caso de Trinidad Si Trinidad Sabe manejar La situación Va a ganar Vamos a esperar Que Trinidad Decida Entre las Entre las personas Que ya ustedes saben Como decía Trinidad Nosotros estamos En la boleta Estaríamos ayudando Y apoyando A una gestión De Manuel Trinidad Desde la sala Para capitular Y creo que eso Es importante Y lo que nos está dando Es un panorama Distinto al que se habían Planificado El partido mayoritario ¿Cuántos votos Con el que se hace Eco El periódico Hoy Vamos a ver Esta es Esta es Una actividad Que realizara El candidato Del partido De la liberación Dominicana ¿Dónde fue eso? En Santiago Ayer Yo estuve en Santiago Y no lo vi No me di cuenta Miren Miren La cantidad La poca gente No hay entusiasmo Exactamente Eso es en Santiago Pero que Ese es Esa es la entrada De Gonzalo A Santiago Exacto Ah ok Exacto Entonces eso indica Que probablemente Bueno Bueno Tiene que hacer Un gran esfuerzo Si pero hay un argumento Y es el hecho De que estas no son Las No es la candidatura Que van a las presidenciales Pero de alguna manera Y pueden que esto Le produzca agotamiento Si ellos no entienden Si pero Aparte de que haya Una junta Que ha debido De hacer cumplir Una norma Y no ha podido Ser En concreto El árbitro Que ha sido llamado La junta Precisamente Ha tenido que tomar Hoy Las medidas Que se le pidieron Antes del 6 de octubre Esa invivalencia Y esa Y esa Actuación Que más bien Favorece A un sector Es lo que le ha valido Para que la gente Y la población La tenga En un 37% Es decir Que ha perdido Efectividad Y confianza En la credibilidad Un 37% Cuando tu estas En esos niveles De credibilidad Es casi poner La barba en remojo Y para no Desdeñar La suerte De la democracia Hemos tenido Que deponer Ciertas armas Y lo vemos bien Que hoy Asuma Lo que con tanta Anticipación Se le pidió A la junta Y no lo hizo Por eso es que hoy Se le requiere De exigir De que Debe Dar Pasos Que vayan Que vayan Día a día Cultivando La confianza En la clase Política Pero sobre todo En la población Y yo creo Que tenemos Una gran oportunidad Como ciudadano De entender Los proyectos Políticos Y darle En ese sentido La connotación Que ha de Aspirar Todo ciudadano Toda democracia Madura Y es la de evaluar Y de condicionar Como votantes Inclusive Hasta nuestro Hasta dentro De nuestro propio partido El ciudadano Tiene que tener Con certeza De que lo que Va a votar Por lo que va a votar Sea la persona Idónea Ya tenemos Más que muestra Suficiente De aquellos Que nos representan Actualmente Y que hoy No Han presentado Eficiencia En su cumplimiento Por lo tanto Debe ser un voto Consciente Y un voto Para que haya En la posteridad Un cambio De convivencia Democrática En la República Dominicana Pero producto De nuestra Propia voluntad Al votar Por quienes Consideremos Las mejores Opciones Recuérdense Que hay candidatos Por ahí Que vienen De sectores Oscuros Que solamente Tienen dinero A eso Tome usted En cuenta Más que por Un picapollo Hágalo por Conciencia Porque es preferible Tener Correctamente Gobernando A alguien Que Vernos Un día Por el picapollo Y finalmente Ser el dolor De cabeza Para todo Durante el Período De gobierno Bien Vámonos Mis amigos Gracias a Francis Por el comentario Vámonos al Whatsapp Le mandé Una foto A los muchachos Ahí Bueno La vamos a leer De ultimo Para que la gente vea Para hacerlo De ahí Inés Agustina Tavares Día por esta De profesionales Faltan 15 días Para el lechón Y man Y man Y man Y man Y man Así esperamos Que nos ande El coquito Luis Gabriel De la Yagüiza Su en San Francisco Luis Gabriel De la muchacha Tiene un símbolo De la guerra Que nos hemos Acostumbrado A dejar todo Para Eso parte De la cultura Eso es la primera Pregunta Muy bien Y el oro Antigua Que dice A la falta De dinero No creo A fior antigua Que hay Muchísima gente Viviendo Roma En los colmadones Adalgisa Reynoso Mira Eso mismo Lo gastan Ahí No van Y compran Buenos días Le estamos haciendo Un llamado A las tías Que el parque Del ensanche Duarte Tiene mucho tiempo Sin luces Está totalmente Oscuro El que está Detrás de la clínica Ahí está Y yo le he mandado Esta fotografía Miren esto también Igual que la de Gonzalo Hay que hacerle una foto A las vallas de Gonzalo También hay vallas De Leonel Fernández Que deben ser Todas Esa va Camino a Santiago Pero también Lo que pasa Que esas vienen después Porque quedaría Que hacerle la contrapada Pero de allá Para acá Entonces la ley Tiene que ser para todo Bueno Que la apliquen Porque ya se le pidió Debería bajarse Esa y la Y otra que hay también De allá para acá Cuando uno viene de Santiago Que es de Gonzalo Y una pequeña Que hay de aquí para allá También de Gonzalo Deberían de montarse Todas Porque no es el tiempo De los congresistas Ni de los presidentes No es el tiempo Y la Junta Central Ahí si tiene que aplicarse Y hacer cumplir la ley Ellos no están En campaña La campaña Para allá No está abierta Bueno mis amigos Nosotros hemos llegado Al final De su programa De mañana Si Así es que mañana Desde las 7 Estaremos De vuelta Con ustedes En otro programa De mañana Va a ser un feliz Resto del día